¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a analizar y tengamos unas estrategias sobre Latios, este Pokémon que me solicitaron en videos anteriores, así que si tú también quieres que analice alguno de los que tienes en mente, ponmelo en los comentarios, escríbeme, poco a poco voy revisando todos los comentarios y vamos pues sacando videos de todos los que me comentan, así que nada más paciencia con eso, ponmelo en los comentarios y también si tú eres nuevo en este canal te doy la bienvenida, espero que te guste este tipo de videos de estrategias y también batallas y de ser así, si te gustan pues déjame la manita arriba y también que no se te olvides suscribirte. Así que empecemos también pues bueno con el análisis de Latios, este Pokémon que es de tipo dragón con psíquico, la verdad es que el tipo pues bueno a mí se me hace bien pero sí tiene sus debilidades, obviamente hay que tener cuidado con ciertos tipos como lo son el bicho, el dragón, el fantasma, el hada, el hielo y el siniestro, son seis debilidades a las que tiene pues bueno Latios como tal que se lo pueden llegar a cargar pero esto no deja de hacer que Latios sea un buen Pokémon porque también al mismo tiempo es resistente al agua, el eléctrico, fuego, lucha, planta psíquico y también la inmunidad al tipo tierra gracias a la habilidad que tiene. Entonces si se dan cuenta las resistencias cubren o son exactamente iguales a las debilidades, tienen la misma cantidad pero además tiene una inmunidad, entonces se puede decir que sale ganando pero eso no quita también pues que sean muchas las debilidades que tiene pero pues bueno siempre se puede apoyar de algún otro Pokémon que también se tenga por acá. Entonces hablemos de las estadísticas base que tiene un 80 de vida este Latios lo cual pues bueno está está decente, está bien, 90 de ataque pues definitivamente no lo convierten en un Pokémon que pueda llegar a hacer mucho daño por el lado físico, 80 de defensa física pues también hay que tener cuidado con los Pokémon que lo puedan llegar a golpear, no es una defensa como tal baja pero pues bueno a comparación de la defensa especial evidentemente hay que cuidar a los Latios sobre todo sobre pues la defensa física. Su ataque especial es de 130 lo cual lo convierte en un Pokémon muy peligroso con su ataque especial puede hacer muchísimo muchísimo daño, una defensa especial también de 110 lo cual pues lo permite resistir y está excelente por el lado especial Latios puede aguantar mucho mejor que con el lado físico y por último también una velocidad de 110 que lo convierte en un Pokémon verdaderamente rápido, evidentemente no es tampoco el más rápido del juego ni mucho menos pero los 110 están muy por arriba también del promedio lo cual pues le hace sobrepasar a muchos Pokémon que son peligrosos para este Latios y que se los puede llegar a cargar gracias también al 130 de ataque especial que tiene así que si buscas una opción que sea rápida y atacante especial Latios es una excelente opción. Ahora hablemos como tal de la habilidad Latios solamente tiene acceso a una sola que es la de levitación y lo que hace es que va a proporcionar al usuario o al Pokémon que tenga esta habilidad le va a dar inmunidad a los ataques de tipo tierra. Esta habilidad la verdad es que es bastante conocida es bastante usada también en general muchos Pokémon también la llegan a tener como Hydreigon por ejemplo entonces pues bueno esta habilidad la verdad es que es bastante buena porque si bien Latios no es que sea súper eficaz el tipo tierra hacia él pero pues bueno si le permite tener esa inmunidad lo cual pues también a fin de cuentas siempre es bueno que no lo logren atacar también por esta parte si tú puedes predecir algún tipo de ataque de tipo tierra puedes meter sin preocupación a Latios para que pues no le pase absolutamente nada y que con la habilidad pues bueno podamos llegar a aguantar ahí el turno y pues poder golpear con todo en el siguiente. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas que tiene Latios en el tema competitivo actual hablemos primero del lado izquierdo sobre las ventajas Latios se puede cargar a muchísimos Pokémon entre ellos por ejemplo está Blaziken, Blaziken es un Pokémon que pues no podría llegar a resistir un golpe de Latios además de que Blaziken tampoco es como que tenga muchos ataques que realizar a Latios tanto el tipo lucha como el tipo fuego los va a resistir muy muy bien así que pues bueno no tiene nada que hacer contra Latios Latios de algún movimiento psíquico se lo puede llegar a cargar fácilmente algo similar funciona también con Keldio que Keldio pues bueno es de tipo agua también tiene sus movimientos pero pues tampoco le pueden hacer mucho daño a Latios si bien Keldio tiene acceso al Icewind que es de tipo hielo tampoco es como que vaya a hacerle demasiado daño el Icewind no es un ataque muy muy poderoso pero si reduce la velocidad pero fuera de ahí pues bueno el Icewind no se podría llegar a cargar a Latios vimos ahorita la defensa especial que tiene entonces aunque sea súper eficaz pues está un poco complicado que se lo pueda cargar y Latios fácilmente a Keldio de un solo hit se lo puede llegar a tumbar y por último está también Urshifu que aplica no solamente con el tipo agua que es el de bueno ambos son lucha pero que es el que tiene ventaja por el tipo psíquico sino también con el de tipo siniestro obviamente si este Urshifu nos logra atacar con un ataque o un movimiento de siniestro si le haría mucho daño a Latios pero Latios es mucho más rápido y le puede aventar un Draco Meteor y Urshifu no tiene buena defensa especial por lo cual se lo podría cargar fácilmente de un solo golpe y pues bueno dejando fuera de combate al Urshifu pero por otro lado tenemos las tres ventajas por las cuales pues Latios puede llegar a sufrir y que debemos de tener cuidado al momento de enfrentarnos a ciertos Pokémon está Tyranitar que pues Latios lamentablemente pues no le puede hacer mucho el tipo psíquico es totalmente inmune si le avienta algún cometa Draco o algo así pues si le va a hacer un buen daño sin embargo gracias a la arena que pone Tyranitar la vida que tiene y demás va a lograr aguantar y pues un movimiento de tipo siniestro de Tyranitar hacia Latos le haría muchísimo muchísimo daño luego está también Mayerna que Mayerna pues bueno le puede hacer también muy buen daño con el tipo Hada así que hay que tener mucho cuidado con estos Pokémon si bien Latios se aprende movimientos de tipo fuego pues tampoco es lo suficientemente poderoso para llegar a cargarse al Mayerna hablando en términos generales al menos que Mayerna ya esté débil o algo así pero pues suponiendo bajo el supuesto que entran ambos al mismo tiempo Mayerna pues se lo puede llegar a cargar también fácilmente Mayerna se puede bustear ahí las velocidades se puede bustear su ataque especial entonces es un Pokémon peligroso contra Latios y por último está también Spectre que es un Pokémon muy rápido supera totalmente a Latios y le gana también por la ventaja del tipo fantasma entonces pues bueno Latios no tiene tampoco mucho que llegar a hacerle a este Pokémon y esta sería la cuestión de las ventajas y desventajas que se tienen como tal con Latios para que lo tengan muy muy a consideración ahora hablemos ya como tal de la primera estrategia Latios la primera pues es con una naturaleza miedosa es la de Timid que le sube la velocidad y le baja el ataque le vamos a dar las gafas selección para que pegue durísimo por el lado especial así que aquí le vamos a colocar por ejemplo el Cometa Draco que va a hacer muchísimo pero muchísimo daño es un movimiento muy poderoso sumado al ataque especial que tiene Latios sumado con el Stab sumado con el Gaspa selección pues bueno pocos Pokémon van a lograr sobrevivir a este tipo de ataques también tenemos el Psíquico el cual pues bueno es también un Stab y con el Choice Specs va a hacer mucho daño tenemos el Llama Embrujada también el cual pues bueno en caso de vernos no sé contra algún Ferrothorn algún Corviknight o algo por el estilo podemos llegar también a hacer ahí algún buen daño y por último podemos hacer el Trick en caso de que necesitemos encerrar a nuestro rival en un solo movimiento obviamente pues que sea ya sea Castroso o que sea un Pokémon como atacante físico que necesitemos encerrarlo y que no obtenga el beneficio de las gafas selección pues lo podemos encerrar con el Trick y de todas maneras aunque perdamos nuestras gafas selección Latios puede seguir haciendo muchísimo daño así que le vamos a dar 252 en la velocidad 252 también en el ataque y los 4 restantes se los damos en la defensa especial para que esta opción pueda hacer muchísimo daño luego se viene la segunda estrategia que también es con una naturaleza miedosa aquí le vamos a dar un Vida Esfera lo cual pues bueno hará que Latios también baje muchísimo daño sin que pues se quede encerrado en un solo movimiento le vamos a dejar el Cometa Draco que pues bueno prácticamente todos los Latios casi casi que deben de tenerlo le vamos también a dar el Psicocarga este Sci-Shock también es bueno porque si nos enfrentamos como por ejemplo contra la Gorda de Chance o algo así sabemos que este tipo de Pokémon resisten demasiado el lado especial pero con el Sci-Shock pues bueno vamos a atacar por su lado físico vamos a atacar con nuestro ataque especial pero pegándole al rival en el lado físico y eso hará pues que hagamos muy muy buen daño le dejamos también el Llama Embrujada y también tenemos exceso al Aurasphere para poder hacer buen daño pues también hay al Pokémon por ejemplo Tyranitar si nos enfrentamos a él el Aurasphere pues se lo podría llegar a cargar o al menos hacerle muchísimo muchísimo daño lo cual pues permitiría que Latios sobrepase a este Pokémon pero en general pues de todas maneras habría que tener cuidado con Tyranitar y este tipo de Pokémon como B-Sharp o demás pero el Aurasphere pues también viene genial en esta opción le vamos a dejar pues también todo en el ataque especial los 252, 252 en la velocidad y los otros 4 se los podemos poner en la defensa o dejarlo también en la defensa especial no hay ningún problema tercera de las opciones con una naturaleza de Modesta porque le vamos a dar el Choice Scarf honestamente yo prefiero siempre tenerlo como Timid que es la de Miedosa pero la de Modesta también nos puede servir solamente hay que tener cuidado obviamente verificar si nuestro rival no es Choice Scarf o algo por el estilo porque si no nos pueden superar en velocidad pero de todas maneras el Choice Scarf obviamente también nos ayuda en este tema de la velocidad aquí le vamos a dar el Draco Meteor que también tenemos acceso pues a golpear primero esto nos conviene contra muchos Pokémon que sean tipo Dragón aunado al Choice Scarf el Psyshock también, Llama Embrujada también y también tenemos acceso al Surf lo cual pues permitirá también hacer ahí algún buen daño a los tipo Roca que no tendríamos tal vez mucho que hacerle a los tipo pues Fuego también etcétera entonces el Surf también es una cobertura extra que podemos llegar a tener con nuestro Latios y el Spread eso sí se lo dejamos exactamente igual Latios debe de tener todo en la velocidad todo en el ataque especial y los cuatro restantes en alguna de las defensas por último tenemos esta opción que tiene una naturaleza también de miedoso con objeto de Leftovers para recuperarnos vida y aquí le vamos a poner por ejemplo el Pulso Dragón tal vez ya no sea necesario ponerle el Draco Meteor aunque si ustedes gustan obviamente se lo pueden llegar a cambiar le ponemos el Pulso Dragón, el Psicocarga y le ponemos estos dos movimientos que son el de recuperación y el Pass Mental esto va a estar excelente para Latios porque si salimos para no sé asustar al rival o algo por el estilo podemos empezar a bustearnos con el Pass Mental lo cual le va a venir excelente a Latios haciendo muy buen daño si nos empiezan a hacer algo de daño ahí si nos golpean nos podemos recuperar el 50% de los puntos de salud y ahora sí pues empezar a golpear con el Dragon Pulse y el Psy Shock entonces creo que esta opción también está excelente va a hacer que Latios aguante muchísimo aunado también que cada turno nos vamos a recuperar con el Restos y pues bueno esto va a hacer que Latios también además de aguantar pues pueda llegar a golpear bastante bastante duro obviamente nada más considerando como tenemos dos movimientos que son tipo Cicco y Dragón pues nada más considerar obviamente pues por ejemplo algún Pokémon que pueda llegar a resistir como lo son los tipo Acero y pues bueno teniendo en el equipo alguien que pueda llegar a cargarse a este tipo de Pokémon pero de ahí en fuera pues Latios se puede cargar fácilmente a estos Pokémon después de algunos bosteos que podemos hacer la naturaleza también pues miedoso todo en la velocidad y todo en el ataque especial así que pues espero que alguna de estas opciones te haya agradado de ser así déjame la manita arriba no te pierdas también hoy por la tarde tenemos la batalla utilizando precisamente una de las opciones que tenemos aquí con Latios así que hoy voy a subir la batalla que espero que les agrade y pues bueno yo los espero en el siguiente video que no se te olvide pues poner la campanita para que te avise cuando se sube video nuevo este YouTube y pues bueno como digo te espero en el siguiente video espero que tengas excelente tarde y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!